Comenzamos una nueva etapa, un nuevo mes y un nuevo hype. Les hice esperar por este estreno porque me gusta que las cosas se hagan cada vez mejor. Por eso se viene el cover parodia triple del torneo del doblaje, Boku no doblaje academia y la wea resplandeciente. No se pierdan el mejor video musical que hayamos hecho hasta ahora, a finales de septiembre. ¿Sabías que había un doblaje argentino de la máscara? No. ¿Y sabías que quien le dio la voz en el doblaje mexicano fue Gerardo Rellero, la voz de Freezer? Cuando la mayoría de las veces quien dobla a Jim Carrey es Mario Castañeda, la voz de Goku. Tampoco. Pues prepárate porque hoy seremos testigos de la maestría con la que el maestro Gerardo Rellero impregnó su esencia en un personaje tan peculiar como lo fue la máscara. Pero antes, señor editor, suélteme la intro, ran... ¿A qué hablo? ¡La intro para este video! Bienvenidos al video prometido, bienvenidos a septiembre y bienvenidos a una comparación más de doblaje mexicano con doblaje argentino. Disculpen mis estimados suscriptores españoles, pero es que ustedes tienen la gran mayoría de comparaciones de doblajes. Variar un poco no está de más. Igual les prometo que la pasarán muy bien. Bueno, sin tanta chachara en la introducción, ¡comencemos! Las máscaras que usamos. Correcto, Wendy. Todos usamos máscaras, metafóricamente hablando. La voz del doblaje argentino es del actor de doblaje Hernán Chiotza y en mexicano, post-freezer. Ya valieron madres. Como ya se los había dicho al inicio del video. Algo peculiar en esta primera escena es que en el audio original se oye una vocalización exagerada, con muecas con las que habla Stanley Ipkis, refiriéndose a lo que su terapeuta le dijo sobre las máscaras. Pues bien, este detalle fue omitido en el doblaje mexicano, pero sí agregado en el doblaje argentino. Así que esto fue un acierto por parte del doblaje argentino, sin embargo, recién estamos comenzando el video. Empecemos a escuchar al personaje de la máscara con su frase más icónica. Podemos notar que en Argentina se hizo una traducción más literal. Y en cuanto a la palabra humeando o magnífico, no voy a decir que una fue mejor traducción que otra. Pero sí la pronunciación de magnífico respeta bastante bien la gesticulación de Jim Carrey. No se oye un es magnífico. La E inicial se omite. Se acentúa la A con agudeza, sincronizándose con el levantamiento de cejas del personaje. Y la O final no está tan definida como O, porque termina en una sonrisa. A lo cual la voz se oye con un poco de vocal fry, pues el movimiento del rostro al final es relajado. Y todo esto nos hace sentir más naturalidad al escuchar a Gerardo Reyero decir esa frase. Es esa la razón por la que prefiero esta adaptación. Pero si fuera otra palabra, siguiendo todo el patrón que les acabo de mencionar, seguro lo sentiríamos igual de bien, porque se percibe natural. Y lo mismo sucede al verse al espejo. Si tuviera que describirlo, diría que el sonido de la voz del doblaje argentino está posicionado en un solo lugar, en la garganta. Mientras que la voz de Gerardo Reyero juega con sus resonadores. Por momentos suena nasal, otros momentos una voz neutra en la boca y otros refuerza usando la garganta. Y todo eso sin perder la sincronización labial. Y es que el actor de doblaje mexicano con su experiencia ante un personaje tan extravagante, utiliza una sincronización corporal. Movimientos de la cara, sonrisas, todo en este personaje es exagerado y la voz debe reflejarnos esos movimientos exagerados y eso es lo que logra. ¡Lo siento! ¡Silencio! ¡Mira mamá! ¡Me aplastaron! ¡Mira mamá! ¡Me aplastaron! Todo el despliegue actoral de Gerardo Reyero aquí nos enseña a respetar los detalles en cada contexto que vive el personaje. En la primera y tercera escena, el doblaje argentino suena prácticamente como si estuvieran en la misma situación física. La voz sigue resonando de la misma manera, a pesar de que son dos momentos diferentes. En cambio, en el doblaje mexicano, al golpear al despertador, usa un tono agudo con suavidad y luego termina garganteando para agregarle un toque de malicia cómica. ¡Silencio! En la segunda escena, el doblaje argentino hizo una variación de voz, eso sí. Sin embargo, el doblaje mexicano logra tener más gracia, sobre todo en la risa que se nota más estilizada. Y en la tercera escena, el doblaje mexicano se oye como un susurro alto y aireado con ironía. Espero que estén disfrutando de este análisis, y si es así, por favor, pégale un like al video, escúchalo como te lo pide. Y también dale al botón suscribirse y a la campanita, escúchalos como lo exigen. Mi sueño es llegar a tener un canal tan grande para poder traer al mismísimo Gerardo Reguero para que nos hable de sus doblajes. ¡Anota eso! ¡Anota eso! ¡No se atrevan a detenerme! ¡Let's rock this joint! Animar este sitio ¿Qué tal un rock ahora? Smoking Fumiendo Magnífico Uf, hay tantos detalles que es difícil resumirlos Nuevamente siento que el doblaje argentino no es meticuloso en cuanto a los detalles físicos del personaje En la primera escena el doblaje mexicano y argentino tienen golpes silábicos Pero el mexicano varía entre fuerza y relajación Ese sonido es de relajación y además se prolonga hasta que el personaje se da la vuelta Y también respeta ese detalle de variación, cosa que no se hizo en el doblaje argentino En la segunda escena nuevamente se aplica ese detalle de mover la voz respetando la gesticulación El sonido de la sonrisa y el sonido de la O relajada por la caída de la quijada Es bellísima esta interpretación ¿Qué tal un rock ahora? Y finalmente en el Smoking y Magnífico de la tercera escena Se respetan el modo susurrado pero proyectado Cosa que en argentino se oye incluso como en la primera escena del humeando ¡Humeando! Pero Argentina sí me dio una pequeña escena que la tradujeron de forma pícara Y me hizo más gracia Y aquí está ¡Deténganse aquí! ¡No sean tímidos! ¡A nadie le gusta la gente vergonzosa! ¡Vengan! ¡Zúban aquí! ¡Vamos! ¡Acérquense! ¡No les dé pena! ¡Nadie quiere a un rebelde vestido de pie! ¡Váganse! ¡Para mi primer truco! ¡I'd like to do something for you, Sean! ¡We have a Geran! ¡There you go, Sean! ¡Ana garara, si guapadume! ¡Ahora mi primer truco! ¿Has de algo para ti, hijo? ¡Tenemos una jirafa! ¡Aquí tienes! ¡Ahora vete y me molestas! ¿De primer truco? ¿Será algo especial para ti, hijo? ¡Y aquí tenemos una jirafa! ¡Aquí tienes, hijo! ¡Ahora lárgate! ¡Me molestas! ¡Para ti, hijo! ¡Para ti, hijo! ¡Un pequeño bolsillo, inglés! ¡Lo siento! ¡Bolsillo equivocado! ¡Para ti, hijo! ¡Un poco de lenguaje corporal! ¡Lo siento! ¡Este bolsillo no! ¡Para ti, hijo! ¡Un personaje extranjero! Y es que la parte del lenguaje corporal evidentemente fue hecha a drede. Pero luego el meme conocidísimo por todos, pues tiene un mejor efecto en latino porque se siente más despectivo. ¡Aquí tienes! ¡Ahora vete y me molestas! ¡Hijo, ahora lárgate y me molestas! Y particularmente me gusta más la expresión de Jim Carrey en inglés cuando les grita a los vándalos que se muevan. ¡Mómen! ¡Vengan! ¡Mávanse! Y ahora seguramente la escena que la mayoría de ustedes estaba esperando. ¡La escena del disparo! ¡Me diste, socio! ¡Me diste, amigo! ¡Me diste, amigo! ¡Abrázame fuerte, red! ¡Está oscureciendo! ¡No! ¡Dile a la tía Emma que suelte al conejito! ¡Brázame red! ¡Está oscureciendo! ¡No! ¡Dile a la tía Emma que deje salir a Toto! Toda esta escena consiste en una apuesta dramática exagerada y burlona. Con esa premisa, el doblaje argentino y el doblaje mexicano agregan sus propios elementos para realzar esa acción paródica a su propio estilo, pese a que Jim Carrey lo hizo a su modo. Detalles como el jadeo mientras camina agonizante. Y por otra parte, una diferencia entre el inglés y los doblajes es que cuando la máscara agoniza lo hace tosiendo de una manera igualmente burlona, pero en inglés me hizo sentir que su actuación era tomada muy en serio y que de verdad se estaba muriendo. Y si en inglés se preguntan ¿Quién es el viejo Jeller? Por favor, les recomiendo no vayan a ver esa película, porque van a tener una semana bien triste. ¡Dile a Tim y a Tim que no vendré a casa para esta Navidad! ¡Dile a Scarlett que sí me importa! ¡Dile a Tim que no vendré a casa en Navidad! ¡Dile a Scarlett que sí la amo! ¡Aaah! ¡Oh, gracias! ¡First John! ¡Perdón! ¡Ooooh! ¡Gracias! ¡Ustedes me aman! ¡Realmente me aman! Perdóname Gracias Me aman En serio me aman Cabe resaltar que las gesticulaciones en esta escena son aún más exageradas Por lo tanto más complicadas de sincronizar Tarea que fue mejor lograda por el doblaje mexicano Me extrañaron, ¿verdad? Creo que no Ahora tienes que preguntarte una pregunta ¿Ahora tienen que hacerse una pregunta? ¿Me siento con suerte? ¿Qué bien? ¿Qué dicen? ¡Cretinos! Ahora deben hacerse esta pregunta ¿He tenido suerte? ¿Bien? ¿No es suficiente? Sin embargo, no todo se me hizo satisfactorio en esta comparación de doblajes Puesto que en la escena de Jim Carrey que hace una imitación de Clint Eastwood Los doblajes omitieron esa interpretación con la voz ¡Esto sí que tenía mucho picante! Este hombre es incorrigible Este sujeto es incorrigible Este sujeto es incorrigible Fuiste bueno, muy bueno Pero mientras esté yo, siempre será segundo Eres genial, nena, en verdad Pero mientras yo esté aquí tendrás el segundo lugar, ¿entiendes? Extranjeros al probar un ceviche peruano con harto ají ¡Esto sí que tenía mucho picante! Y nuevamente, todo lo que hemos visto durante toda la película Todo ese análisis, todos estos detalles Se representan igual en cada escena Esos golpes silábicos que demuestran ser muy importantes La forma de hacer sonar la voz de vez en cuando nasal A veces en la garganta, más en la boca Dependiendo de la forma en cómo se está gesticulando Si debo definir este doblaje hecho por el maestro Gerardo Reyero Diría que es una masterclass de cómo hacer doblaje con todo tu cuerpo Y por eso, tienes que dejar tu like, escúchalo como te lo pide Y el botón de suscribirse también Porque mira cómo te lo está pidiendo y te lo está exigiendo Síganme en Instagram Y ahora sí, porque ya habilité historias destacadas Para que estén al tanto de las grabaciones que estamos haciendo Ya saben que se viene el cover triple Y ahí estaré además adelantándoles detalles de las grabaciones Y también nos vamos a ir en grupo de vacaciones este mes Y vamos a estar en Instagram publicando historias de las cosas que vamos a estar grabando durante el viaje Así que no pueden perdérselo, vayan ahora mismo Estoy dejando links de mis redes sociales en la descripción de este video Muchas gracias por llegar hasta el final Y conmigo será hasta la próxima ¡Chao!